¡One, two, three! Wave Libertador presentó la primera conferencia dentro del ciclo de eventos que se realizará en su showroom de Libertador 1265, Vicente López. En esta oportunidad, la responsabilidad de abrir este ciclo fue del economista Juan Carlos de Pablo, que frente a 150 invitados, disertó sobre política y economía de aquí en más. El encuentro de carácter informativo fue organizado para clientes quienes antes y después de la charla pudieron ver los detalles del desarrollo en un ambiente de cordialidad. Wave tiene organizado durante el mes de julio y agosto catas de vino, after office y vernisage para dar a conocer este proyecto de Mario Roberto Álvarez. En el caso argentino, el tema este del boom de la construcción, que evidentemente no previó nadie, tuvo que ver en parte con fondos que estaban fuera del sistema financiero y con temas de generación del sector agropecuario. Hay algunos localidades donde eso es una cosa obvia. Se hizo sin crédito. Por eso alguna gente del sistema inmobiliario dice ahora necesitamos el crédito. Yo digo, tenés razón, eso no quiere decir que venga el crédito. Pero esto se hizo con fondos propios. Parte de la razón por la cual está esta demanda, además del seguro, aquello cuanto, es lo que en definitiva, en términos argentinos, tiene un componente de tragedia muy importante. Vos te compras un auto y si no te lo roban es tuyo. Vos te compras un departamento y si no te lo ocupan es tuyo. Ahora vos te instalás una fábrica y no sabés de quién es. Es una tragedia. Entonces vos sos un tipo que tiene las opciones y dice ¿qué hago? Y me compro el departamento. En la compra de vivienda hay un componente de consumo muy importante. Porque la vida es finita. Muchas veces la gente dice Doctor, me compro este departamento. Le digo, ¿te gusta así? ¿A tu mujer le gusta así? Anda a comprarlo. Me acuerdo una vez venía con Rosendo Fraga. Como yo soy un astro de la televisión, entonces soy el consejero económico gratuito cuando el ñato camina por la calle. Entonces viene la zapata, me dice Mire doctor, con mi novio, ¿qué le parece? Comprar un departamento. Hice una cuenta muy elemental. Le digo, entre el verdadero ingreso de los dos llegan a 20, 25% de la cuenta. Así, anda a comprarlo nomás. Entonces cuando se va la piba, toda contenta con lo que le acabo de decir, Rosendo me dice ¿Pero vos sos loco? Con todos los quirombos que hay. ¿Qué es lo que hay? Yo digo, pero echame una cosa, la piba está joven. De alguna manera lo va a pagar eso. Ni ella sabe cómo lo va a pagar. ¿Y dónde me reflegué? Es mi experiencia. Durante varias décadas yo fui deudor. Mi casa, mi auto, cosas por el estilo. Cada vez que compré algo, me senté con mi mujer. Papel. ¿Cómo lo íbamos a pagar? Terminamos pagando todas las deudas. Nunca como creíamos cuando le íbamos a pagar. Pero en el medio pasaron millones de cosas. Y le encontré la vuelta. Moraleja. Hay una dinámica propia del ser humano que tiene que ver con un contexto como el nuestro, donde sabemos que en los próximos 5 segundos van a pasar 18.000 cosas. O sea, hace un tiempo me contratan un grupo de personas, un almuerzo. Y me dicen, mire señor, nosotros de hace 30 años somos un grupo, nos dedicamos a lo siguiente. Compramos un terreno, hacemos un edificio, después lo vendemos, lo cobramos. Hice un ciclo de 4 años más o menos. Estamos por empezar un nuevo ciclo, así que queremos que le parecen. Bueno, entonces yo por supuesto puse cara de muy entendido en la cuestión esta y dije, bueno, muy bien, háganlo. ¿Por qué? ¿Usted no me dijo que hace 30 años que hacen esto? Sí, métale. Ya le va a encontrar la vuelta. En la Argentina, en la Argentina, sabemos cómo funcionan las cosas. La realidad es, nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. ¿O no? Ese horizonte no va a crecer. O mejor dicho, error tipo 1, error tipo 2. No tomo la decisión de hablarse para crecer. Si crece, mejor. Pero a mí la famosa política de Estado, para mí son una yapa, no parte de la estrategia. Si vos decís, necesito saber qué va a pasar en los próximos no sé cuántos años, me decís, no, pibe, te equivocaste el país, ¿qué querés? No va a ser fácil encontrar otro país que demandes eso, porque a mí no me corran, ¿no? A mí la gente dice, ¿cuál es el proyecto? ¿Viste? Dicen los argentinos, ¿cuál es nuestro proyecto de país? Y yo te pulgo la pregunta con otra pregunta y digo, ¿me podés decir cuál es el país que tiene el proyecto de país? ¿Estados Unidos? ¿Cuál es el proyecto de país de Estados Unidos? Probablemente China tiene algunas ideas. Los griegos tienen proyectos. Los japoneses, hace 15 años que no crecen. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Estancarse? No, creo. Todos los años se van a hacer planes de desarrollo hace 15 años que le pifian. Dicen que van a crecer, sonaron, sonaron, sonaron 15 años. Algo pasa, ¿entiendes?